Amigos, el día de hoy regresó Dragon Ball aquí a Fortnite, miren nada más esta hermosa skin de Gohan Pero hoy aparte salieron ciertas misiones que nos van a dar recompensas gratis como es este spray de Picoro Para eso nos dice que tenemos que recoger esferas del dragón en la isla de aventura de Dragon Ball Para ir a ese modo de juego lo que tenemos que hacer es ir en la sección de noticias, vamos a tener aquí este apartado Le ponemos jugar ahora y ya voy a buscar la partida, o en caso de que necesites el código de la isla te lo dejo aquí abajo Ahora vamos dentro de una partida para enseñarte a hacer esas misiones Para la esfera de una estrella vamos a empezar y nos vamos a venir hacia esta parte Y aquí enfrente de este tablero vamos a tener nuestra esfera, simplemente nos acercamos, la tomamos y con eso tendremos la primera esfera conseguida Para la esfera de dos estrellas vamos a tener que bajar y vamos a tener que visitar a Bulma Va a encontrar nuestra esfera de dos estrellas, la tomamos y con eso ya tendremos esta esfera Para la esfera de tres estrellas vamos a tener que venir arriba de esta nave Y una vez que estemos aquí vamos a la casa de Goku Una vez que vengamos con él, Goku está hambriento y lo tenemos que ayudar haciendo unas cuantas mezclas Así que vamos a hacer todo lo que nos piden aquí Vamos a venir hacia acá y vamos a construir lo que nos pide Y una vez que resolvemos el acertijo vamos a tener aquí nuestra esfera La tomamos y con eso tendremos la esfera de tres estrellas Para la esfera de cuatro estrellas vamos a tener que venir a la parte de arriba de esta cápsula E irnos hacia la parte que dice el rincón del alma y tiempo Una vez que estemos en esta sala tenemos que ayudar a Vegeta terminando el parkour lo más rápido que podamos Así que intentemos romper todos los récords Una vez que llegamos al final del parkour vamos a encontrar nuestra esfera La tomamos y con eso ya deberíamos de tener la misión completa de tener cuatro esferas del dragón Con eso ya tendremos nuestro sprite de Picoro desbloqueado Para la esfera de cinco estrellas vamos a tener que regresar a la nave Y ahora vamos a ir al templo de Kamisama Una vez que estamos en el palacio de Kamisama vamos a hacer una carrera Y Vegeta nos va a decir que onda te rifas o que Entonces técnicamente nos lanzamos Y ahora a seguir toda la ruta recuerden pasar por el centro de los anillos Para que así los impulse el aire y puedan ir por la ruta correcta Siempre les va a marcar una flecha verde hacia donde es que tenemos que ir Así que siguen la ruta Una vez que llegamos a la meta vamos a ver que aquí aparece nuestra esfera de cinco estrellas La tomamos y con eso ya la tendremos desbloqueado Para la esfera de seis estrellas vamos a tener que ir al planeta de Virus Una vez que estemos aquí tenemos que recoger el Kamehameha Y lo que tenemos que hacer es romper cinco piedras Así que vamos a tener que dispararlo hacia esas cruces Ahí está Rompemos las cinco estructuras y vamos a ver que aquí se encuentra nuestra esfera de seis estrellas La tomamos y listo Una vez tomando las seis esferas vamos a ver que automáticamente va a aparecer en este lado la esfera de siete estrellas Con eso la tomaríamos y tendremos todas las esferas del dragón dentro de este mapa Recuerda que si este video te gustó me ayudas mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos No olvides utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite No olvides utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite No olvides utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite